Música Hey que mas pecha que estamos en un nuevo video de as Ay de perdón De Detroit Más la emoción de lo que tenía que ver Vale Así que vamos a continuar Y estamos con cara según yo Y Exceptuando que no se haya dañado otra vez Algo pero bueno O sea ya Bueno algunas cosas Que sucedieron en el anterior Episodio que tuve que cortar En dos partes pues Porque se me había salido del control Y yo sigo con este control Pero bueno Vamos a seguir jugando Detroit Y vamos con cara Y recordar que Anteriormente Hicimos enojar a Hank Que es nuestro compañero Con Conor Y vamos hacia 79, 80 Pura TV Vale A ver Bueno Oye El ajedrez Me cambiaron las piezas Esto va acá A ver Ya estamos Y se me quedó en 87% Que guapo Veamos Como quiera Es el 6 de Noviembre El 28 10 y 25 6 y estamos Con cara Así que nada Se ha dañado Demón Alice Que es nuestra Puedo decir Ahora Nuestra Niña Tenemos que Protegerla Tenemos que Cambiar de apariencia Así que La vamos a dejar Ahí Suavecito No se me despierta La niña Está Con un sueño Que flipas Vale Salimos del Carre Y nos vamos Directamente A cambiar A cambiar El aspecto Que tenemos Ahorita mismo Para Que no nos detecten En ningún lugar Otro Así que Que tenemos que hacer Vamos recordando Un poco Los controles Bueno Tenemos Algunas Cositas Mira Primero vamos A la cochera A ver Que encontramos Lo más cerca Que queda Venga 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 Perro No No vale Bueno Vamos a caminar No hay que perder Tiempo Vamos rapidito Vamos a traer Un capítulo Por Video Así que Vamos allá Con esta palanca Vamos a la palanca Y ahora si Que podemos Abrir esta cosa No Ahí está Como robot Super fuerte Topalito Vale Vale Ya tenemos La super chaqueta Del auto Y vamos A ver Que más podemos hacer Por aquí A ver Que hay aquí Una revista Ya está A ver La anterior No me dejó Cambiar Parece que están Haciendo zoológicos De robots También A ver Veamos Un poco aquí Si ves El primer zoológico Androide Que tenemos Así que Todo está cambiando En este mundo cruel Vale A ver Que más Tenemos las llantitas A ver Que más Unas tijeras Vale Con esto Supongo que Nos podremos Cortar O es un arma Algo Diferente Vale Vale Aquí Quiero elegir Mi peinado Vale Nos cortamos El pelo Mi pelo Mi pelo Bueno Parezco Rubio Blanco Negro Terminal Yo Blanco A ver Ojalá que no me equivoco Aquí Vale Blanco Oh que guapa Castaño Negro Terminal Rubio Castaño Que es el castaño Ah vamos a poner El cuadrado Igualmente Solo vale Un Yo pensé Que era de dos colores No vale Terminamos Un Dos Vamos a sacar Esta cosa Ay 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 Jota Sáquese Eh Que elegancia Está prendiendo El micrófono Supongo que Si Pero bueno Vamos a Seguir Con La Querida Cara Y después Vamos a A ver Veamos Todo lo que hay Aquí Primeramente Y después Llevamos A salir Afuera A ver Un robot Este era el que vivía Antes Aquí Entonces Fijo A ver Ya Tu No Es ingles Así que A la Chingada Mijo Vámonos Vámonos Oye Tengo miedo De que Marcus O cara Se me vaya Por la Mane Como que Miércoles Rayos La policía Patrullando El área Está medio Jodido Hay que irnos Corre 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 Hay que irnos Hay que irnos Hay que irnos A las revistas No Caramba Alice Alice Tenemos que irnos Suplandolitos No Posa Esto Quiero tomar Por saco Aunque supongo Si nos atrapan Supongo Que Probablemente Nos lleven A la comisaría No creo Que nos maten Uy No Que pobre No No fue Una pesadilla Venga Ya se jodió La niña ¿Qué vamos a hacer Ahora? El androide De ayer Me dio una dirección Dijo que ahí Nos podrían ayudar El tren Pasa del otro lado De la carretera La estación Debe estar cerca ¿Te sientes bien Para caminar? Pues vamos Que jodido Ay miércoles Vamos Alice Así te ves Así te ves Más linda Ahora pareces Una verdadera Humana París Arrastramos Al niña Don No Verá Vamos Por aquí Por aquí Vamos a mirar Otra vez No está Uy Está Connor No mames Connor Está ahí No era de haber hablado con Connor Tenemos oficiales Investigando en la zona Por si alguien Ha visto algo Ok avísame Si averiguan algo ¿Qué eras con eso Hank? Icono No No tengo ni idea A las 2 30 Tomó el primer autobús Que pasó Y se bajó En la última estación No fue una decisión Planeada La motivó el miedo Los androides No sienten miedo Los divergentes Sí Las emociones Pueden abrumarlos Y toman decisiones Irracionales Pero eso No nos dice A dónde fue No tenía planes Ni a dónde ir Tal vez No está muy lejos Tal vez Pinche Connor ¿Qué no recuerdas? Yo soy No mames Correle wey Correle wey Ahora sí Ya tocó A Ve a la estación De Ay no mames ¿Qué hay que hacer? Corre perra Corre Síguelo wey No mames No mames No mames No mames Quita ese señor Ay no mames Correle wey Probabilidad No nos deja subir Caraca A ver Vamos rapidito Rapidito X El 1 Hola Hola miércoles La policía La policía La policía Correle wey Correle wey Correle wey Correle wey Ay no mames Ay no mames Ay no mames Correle wey 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 Círculo a círculo Que extraño es eso Señor Váyase, váyase Quítese a tomar por saco Ya está Corralis, corralis No sé por qué no corremos Pero bueno Entre más corres, más sospechas Círculo Oh, hijo, toma Que tensión, váyase, señor Oh Vámonos Hijo, pero ahí adelante está Estos Oh Uf, que tensión que tomaban No llegará muy lejos La encontraremos tarde o temprano Mejor tarde Que temprano Oh Que tensión, joder Oh Flicas No podía, no sabía, no sabía Que aplastar ¿Estás bien? Siento que algo se me olvida, pero bueno Vale Ya tenemos otro Corre, cara Corre Y hubiéramos tenido varios finales distintos A los que tenemos aquí Ostras Que mierda Mejor que tuvimos el El más cortito, ¿no? Ah no Este es el más largote No jodas Cuatro finales distintos Son largotes Perferimos el más corto Perferimos el más corto Y Vamos a continuar Con lo que es El de noviembre Le asignó un detective androide A la policía de Detroit Si bien por varios años Hemos tenido Marcus Con dos ojos distintos Con los El ojo de Aguila Y el ojo del emperado Un momento Vale Vale, es que el episodio ha sido muy corto No ha sido De la gran cosa Así que Sigamos Hay un lugar donde podemos ser libres Encuentra a Jericob Jericob aparece en la vida Yo lo sé Vale Tenemos esta cosita aquí Así que tenemos que Analizar Es esta mierda De aquí Que Es radio Oiga señor ¿Le sobran un par de monedas? No No me sobran nada Debe haber algo Diferente Vale 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 Vamos Vamos A ver ¿Qué haces tú? Por supuesto Sí que los androides Son los que exploran Ahora el espacio Vale Ya está Renovado A ver ¿Qué podemos ver? Porque No tengo mal entendido Tenemos que Encontrar esta imagen La cual no encuentro Está siendo un poco aburrida Esta parte de aquí Dice que va a ser más interesante Claro Ahora que somos humanos Nos acomodamos Mira Ya está No humanos Pero para nosotros Los androides Que hagan deporte Y nosotros A ver Mira ahí está El león Toma choco Vamos Voy a hablar Voy a hablar Con este También A ver Que Vale Me cago en toda leche Ya me vale R2 Ya aquí está el león Supuestamente Y aquí está El sello Lo que encontramos Y aplastamos Triángulo Vale Son dos A ver Ahí está El cinturón Del golpeado Vale Golpeado No golpeado Del golpeado Porque No da leche Que se ha llevado ¿No? Oh Ya podemos correr Vale Es una pared Grande En un edificio Grande Todo grande A ver Veamos Por aquí No hay nada Y por el otro lado Solo podemos hablar Vamos a ver Que se cuenta Por acá Gracias por usar El estacionamiento ¿Sabes dónde está Jericho? Hay lugares disponibles No Pues no vale Pues vamos ¿Dónde estará esa pared? Debe ser un edificio De estos Exponiéndose Ah Solo podemos cruzar Cuando estén verdes Pero los seres humanos No somos así Que No me daría Madre de los Asustes A ver Mira Aquí 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 está No Aquí no Aquí está Aquí está Mira aquí hay uno Que se lo veo a plena vista Ahí que nos centramos bien Vale Y el otro Que lo he visto acá Aquí está Ahí está Me cago en todo el día Ahí está Ahí está A ver Ahora toca buscar Tras la reja Pongo yo Mierda Bueno A ver Son Tras las rejas De un edificio Con robots Medios extraños Ahí dibujados Así que Pues no sé Me puedo pasar Todo el día Por aquí Y no encuentro Nada A ver Ahí 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 está Ahí está Pase cebra Molaría un huevo Que si hubiera Un pase cebra Así Porque Si te fijas Hay pase cebra Solo son blanco Y que Que tú vas Y te pueden pisar A ver Toca buscar Y lo Ahí hay otro Aquí Y falta uno Que no No encuentro No lo veo En el piso Tal vez No lo veo No lo veo No veo No veo Dónde está Perdiendo tiempo Un poco Ahí está Ahí está Símbolo oculto Vale Somos humanos Tranquilo Nadie te va a hablar Porque Somos humanos Porque rompemos Las leyes Es así Me gusta Venga Vamos Aquí un símbolo oculto A ver Aquí te enseñó Ahí Sí Aquí Rápido Ahora sí R2 R2 Aquí Ya está Y ahora Una cara En un edificio Dibujad una cara Ahí está Cerquita Cerquitísima A ver Aquí está La primera Ahí está La segunda Menuda vista Que tengo Y la tercera No tengo Ni para jugar Ahí a donde Está A ver Busquemos Debe estar Por aquí Porque Se mezcla Entre los dibujos Medios extraños A ver El ojo Tal vez No No se pasa No Debe estar En algún lugar De estos Porque no encuentro Literalmente No lo encuentro Así que Será que está Al otro lado Exacto Debe estar Al otro lado Donde no Podemos Alcanzar Nuestra vista A ver Esto De aquí Vale Vale Coge Interactores Vale Moviendo Basurero Para subir Una pared Súper Grandoto Grandototo Vale Entonces Subimos Anda Todo parkour Ahí Que guapa Ahí está El otro R2 Y aquí no Desde el que no alcanzábamos a ver Así que ya está Y otra pared Parece que vamos de pared en pared Vale Un reto para el parkour Bien, bien La ruta correcta Ejecutamos Ah, pero toma esto Ah, toma ya Somos robots invencibles ahora A ver, nos puede detener Acierto, acierto Otra pared, por la otra pared Esta Ahí está Ahí está Vale Mira Hola perros Ahí está Todo Mira, aquí hay uno En el centro justamente Y son tres Entonces Si son tres Aquí hay otro Ve Vaya Rapidísimo Y Porque siempre se me olvida Donde está el otro Más que se me olvida No sé dónde está el otro Aquí ve Estaba difuminado Difuminadísimo Vale Parkourianos De verdad A ver Vamos a coger La ruta De aquí Exacto Y de ahí No sé No Te caes Te caes 100% Te caes Hasta yo me fijé Como parkouriano que soy Me fijo Ahí está Ahí está Ala Ala Oh Hijo de madre Que guapo Uy No sé yo Yo cacho Que si hubiéramos alcanzado Yo cacharía Que si alcanzaba Pues nada Acá Vale Ya está Ejecutamos Pero Esto es lo más guapo Que puedes hacer Las cosas Sin hacerlas Bueno O sea Es como Algo No sé cómo decirles Pero es algo Súper guapo Que hacemos Ni siquiera improvisamos ¿Qué? Calculamos el momento Me acabo de despertar A ver Que es Que buscamos Una columna Con una rodada Aquí Significa que Aquí debería estar Por lo tanto Ahí Una ruptura No podemos pasar Pero Podemos ir Hacia Y Ahí está Antes de entrar Todo Un R2 Así que A ver R2 Ahí está Si ese Oh Que me he exclamado Guapo Es como Ese cubo De Rubik Que hicieron En la pared Una vez Que guapo A ver Bueno Me puedo caer Ah Los escombros Que anteriormente Vimos Así que Si no me equivoco Podemos pasar Por aquí Que he visto Antes de la salida No me deja pasar Pasa ¿Por qué no puedes pasar Aquí Será Bueno Aquí será A ver Quitamos esto Ahí Uy Que puedo A ver A ver A ver Pasamos Por abajo Y vamos Allá A ver Encontramos Con Marcus Marcus Está buscando Algo que Exitió Hace Más de millones De años Millones Pero bueno Décadas No sé Ya la verdad Mi página Vamos Vamos Por aquí Ay Está tomada Que miedo No mames Como quiere Que pase Nada Nos hacemos Otro parkour ¿Verdad? Pues por aquí Super parkour Ahí estamos Nos colgamos Esa fuerza De músculos Vamos Vamos Andando despacito No logramos Nada Venga Una Tras Otra Oye Todo esto Está Abandonado Supongo Que será Después De que Los androides Nos quitaron Todo el trabajo Y la apuesta Super Guapo Está todo Tan real Salto de fe Vamos Es un salto de fe Oh Assassin's Creed Es que Marcos Está ideado Para El amo El puto amo De Assassin's Creed Ya está Mi chaqueta La chaqueta No mames Vale Vale Ahí está Miramos Siento A ver Vamos por aquí Y hacemos esto A ver Cogemos Una linterna Parece que Quieren que nosotros Veamos La luz Y la oscuridad Al mismo tiempo Bueno Ponterías mías Pero bueno Vamos A ver Por ¿Por qué nos trajeron Aquí en primera parte? A ver No me acuerdo Más Aquí no se puede abrir Nada A ver Vamos por acá Explorando el barco Abandonado Vale Y esto Tampoco se abre Carajo Vale Ya va Al otro lado Nada Vale Así que Tenemos dos puertecitas Vamos de puerta en puerta A ver Cuál se abre Tampoco se abre Carajo Ahí Va a faltar Otro Oh No Esto se sabe A ver No parece haber vida Por lo tanto De hecho Ni siquiera parece haber Sangre De androide O algún Rastro Porque nosotros Podemos ver Este tipo de cosas Así que Vamos echando A ver Que más Explora El bote Explorado Todo lo que Se me ha hablado Oh Ha habido Una luz Ahí Fulpao Ay no No me joda Yo no quiero Pelear No estoy No estoy listo Para el combate No ves que Me pongo Fulpao Un poco Vale Uy Normalito No más pongo Eso que pongo Normal Imagino que se hubiera puesto Un nivel Dios A ver El E2 Vale Eso que ni miro Uy ya Miramos Con tolerancia Marco Está Un poco despistado No sé O sea ¿Qué chulo es esto? ¿Por qué entramos aquí En primeras Misiones? A ver Escalera Es algo No 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 Si Ya ha habido escaleras No Me joda Explora el bote A tomar Ay A tomar El mundo Quiero morir Tan fuerte Que soy Esto no toca Como decisión ¿No es cierto? A ver No Me hemos muerto Somos unos machos Duros Duros De pelar Lo levantamos Con Cuarta Uy Weón Esto ya da más miedo A ver Entra Pues Entra Hijo Tomás Ah No Mames Hijo Tomás Bienvenido A El No Mames No Mames Es el que matamos En el primer episodio No Jodas ¿Cómo que sigue vivo? Bueno Puedo haber réplicas De él Lo que significa Que sigue vivo No Me Jodas No No Jodas De que sigue vivo Ese men No creo Le dispararon en la cabeza Y si es que Tiene la memoria De la anterior Supuestamente Tiene la memoria De la anterior De él mismo Pues O sea Me queda sorprendido Pero si tiene la misma memoria Que el anterior Robot Igual que hicieron Con Connor Que solo le trasladaron La memoria A otro Androide Pues está bien Jodido la cosa Porque nos va a tener Un rencor A Connor Que Nos va a matar De seguro Bueno Aquí terminamos El episodio De hoy O los dos episodios Y hasta luego